Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Queridos amigos, amables cibernautas, compatriotas bolivianos, ya listos para retomar el curso de las noticias y las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Iniciamos la semana lunes 7 de noviembre. Estas son las noticias. La urgente necesidad de que el gobierno realice una segunda cumbre agropecuaria como una continuidad de la denominada Sembrando por Bolivia fue planteada en la mesa de diálogo por el máximo representante de PROMASUR, Vicente Gutiérrez, y recibió el respaldo de los demás asistentes. Amerita una segunda cumbre, pero que esté depurada de aspectos políticos e ideológicos, señaló. Ahí deberían tratarse solo temas de producción agropecuaria y de mercado para que todas las conclusiones se puedan realizar. De lo contrario, se corre el riesgo de llenar de papeles que terminarán en archivos, expreso Gutiérrez. Por su parte, Mario Requinta, gerente de Asofrut, indicó que el criterio técnico es lo que debe imponerse cuando se habla de producción agropecuaria. No se trata solo de cantidad, sino de calidad y mayor rendimiento, argumentó. Tenemos más información en Bolivia News. Las comunidades que habitan las riberas de Río Beni y Chepete, zona de influencia directa de la represa que el gobierno pretende construir para generar energía eléctrica, han unido sus fuerzas para resistir a esa mega obra presupuestada en 6.000 millones de dólares para levantar la voz y hacerle conocer al corazón del poder político las secuelas que ellos consideran caerán sobre la vida silvestre y la flora, el ecoturismo y a los seres humanos también que habitan en la puerta del Parque Madidi y la Reserva Pailón Lajas del Departamento de la Paz, que se ha estructurado un organismo de defensa que los dirigentes indígenas le han puesto por nombre coordinadora para la defensa de la Amazonía. Y el ministro de Urgarburos, José Luis Alberto Sánchez, suplicó que el incremento de inversiones en el sector petrolero garantiza la seguridad energética en Bolivia. En tiempos de crisis, en petróleo hemos incrementado nuestras inversiones, lo que nos ha permitido también aumentar nuestras reservas y producción y garantizar nuestra seguridad energética en el país, sostuvo la autoridad. De acuerdo con información oficial, Bolivia invirtió poco más de 5.900 millones de dólares en su sector hidrocarburífero entre 1985 y el 2005, mientras que en 2006 y hasta el 2015, la mitad de ese tiempo, Bolivia invirtió más de 11.000 millones de dólares. En lo que va del 2016, el país ha invertido 2.410 millones de dólares en toda la cadena hidrocarburífera. Las autoridades afirmaron que Bolivia planea invertir en los siguientes cuatro años, tanto como en la última década y cuatro veces más que en los últimos 20 años, desde el 85 al 2005. Gracias por informarse en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. El ministro de Defensa, Reimi Ferreira, en contacto con los medios de comunicación, afirmó ayer que hay más escándalos por investigar en las Fuerzas Armadas, pero que los pormenores de los casos aún no serán proporcionados a los medios de comunicación. Hay más temas menores, hay escándalos, y no lo hemos publicado porque están investigando. Estamos trabajando duro y aún no vamos a dar a conocer a la prensa porque hay que investigar, no es bueno denunciar sin sustento, afirmó la autoridad. El ministro, sin embargo, autorizó que al momento las tres fuerzas que componen esta institución están involucradas en al menos seis grandes casos de corrupción que provocaron el daño económico al Estado, entre ellos el caso de las barcazas chinas, aviones chinos, puestos militares y la presunta compra irregular de motores, entre otros. Ferreira admitió que hay corrupción en el interior de las Fuerzas Armadas, pero que se está trabajando para afrontar y procesar a los involucrados en estos hechos. Y en otros temas en Bolivia News les contamos que fue elegida la más bella de Panamérica. En un escenario que se destacó por su decoración que representaba a la vegetación, se eligió a la máxima representante de la belleza hispana que este año tiene el rostro de la Miss Colombia, María Camila Soleire, la bella rubia estudiante de Comunicación Social y Periodismo y ausenta el título de reina hispanoamericana. El certamen, que se realizó en el Salón Silenó de la Expo Cruz, también dejó una virreina. Este año fue la representante de México, Magdalena Chiprés. Pero la velada no solo resaltó por la belleza, sino también por el baile y la música. En una noche cálida, el público fue otro factor elemental. Tenemos más información de este tipo de Bolivia News. A Ricky Martin le bastó una hora y 40 minutos para dejar al público gruseño delirando. El artista trasladó a los cerca de 20.000 asistentes por un tobogán de emociones, pero hubo momentos que sobresalieron en el estadio Teguilla Aguilera. El primero de estos fue cuando se escuchó Adrenalina. El ídolo empezó su show con una seguidilla de canciones en inglés, pero cuando llegó al tema popularizado, junto a Jennifer López y Wisin, la muchedumbre enloqueció. Luego se hizo un show romántico, dio paso a sus clásicas baladas. Asignatura pendiente, disparo al corazón, tu recuerdo y todo queda en nada. Juego de noche, nieve de día y vuelve. Los suspiros femeninos se hicieron sentir. Con el tema María, el público dejó la mirada y la fijó en una sensual morocha que bailó osadamente con el bolígono. Los danzarines y las coreografías fueron fundamentales para el espectáculo. La última mirada de Ricky Martin al público cruceño fue perfecta. Gracias por esas sonrisas, por esas miradas y la energía que siento. Los quiero mucho, afirmó, antes de desaparecer del escenario. Fueron 21 canciones eternas. Momento de revisar las principales cotizaciones económicas para Bolivia. 6 bolivianos, atención, la cotización del dólar para hoy, 6 con 86 centavos. 6 bolivianos con 96 para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 67 centavos. El yen 0.07 centavos de bolivianos. Y el real brasileño cotiza hoy en 2 bolivianos con 16 centavos. Ahora ponemos la mirada de la información deportiva. La selección nacional de fútbol al mando del argentino Ángel Guillermo Hoyos ya delinea el equipo con vista al partido del jueves ante su similar de Venezuela por las eliminatorias a Rusia 2018. Desde ayer se comenzó a diagramar el once titular que enfrentará a la selección de Venezuela, David Otinto, en Maturín. La práctica de ayer fue solo en un turno en los predios del club de tenis de la zona de Guachilla de La Paz. El mismo que consistió en un trabajo táctico-técnico en el que el adiestrador argentino va viendo las piezas que piensa poner tanto en la zona defensiva, en el campo y en el taque. En el arco es donde comienza la primera interrogante. Daniel Baca, de gran momento, dijo que piensa en ser el titular pero también están Carlos Lampe y Guillermo Vicarra. Tal vez repita lo anterior, cuando Quiñones atacó de La Paz y Lampe de visitante. Y ahora Lampe vaya ante Venezuela y Baca ante Paraguay, ya que conoce el medio. Se anunció que para hoy, lunes, el trabajo será en doble turno. Se espera a Lampe para tener equipo completo.